Gracias nuevamente, yo creo que son momentos a veces indescriptibles de lo que siente uno cuando recibe esta responsabilidad y el reto que tiene por delante. ¿Qué inicialmente, con qué va a empezar el día de hoy? ¿Qué está pensando hoy? Estamos pensando capitalizar esos recursos que necesitamos para impulsar esas necesidades que tiene nuestro municipio. Tenemos serios problemas del agua potable, de tren de aseo, de infraestructura vial, y eso lo hacemos con recursos. Dios quiera que el pueblo nos responda tributando como debe ser, para así tener los recursos suficientes e impulsar esas obras. ¿Quiere el respaldo por parte del pueblo que está sintiendo este día? ¿Es un compromiso para usted? Es un compromiso, es un respaldo que sentimos, que el pueblo va a confiar en nosotros, porque se ha perdido la confianza en lo que es la municipalidad. ¿Qué relación va a tener con diputados y el gobierno central? ¿Va a mantener la comunicación? Completamente, el licenciado puerto, especialmente que es lo que está en el poder, nos ha manifestado su anuencia abierta a apoyarnos. Somos amigos en lo personal, por lo tanto sentimos que no vamos a tener ningún problema en comunicarnos e impulsar la obra de desarrollo que ocupamos en nuestro municipio. No vamos a defraudar, hoy más que nunca necesitamos estar unidos, como dijo el ingeniero, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Así que, gracias pueblo, tengan la plena seguridad que Bernardo les va a responder, como lo ha hecho siempre, para el bien del pueblo, con transparencia y con rendición de cuentas. Ustedes hablan mucho de transparencia, de honestidad, de hacer las cosas bien. Claro. Bueno, ¿sienten ustedes que realmente hay que devolver esa confianza que se ha perdido al pueblo que tributa y que merece resultados? El pueblo merece respeto y ese respeto nosotros al final de cuatro años vamos a estar aquí con la frente levantada, diciéndoles misión cumplida y para que sepan que nosotros vamos a hacer lo que el pueblo necesita y espera de toda una corporación municipal que el ingeniero va a estar a la cabeza y que nosotros le vamos a responder. Pues es una gran oportunidad, la verdad, de estar formando parte de esta comisión municipal que entra este día. Orgulloso realmente de mis raíces, 100% come mango. Gracias a toda esa gente que nos apoyó, a mi familia. Y pues gracias y quiero decirles que el compromiso es con ellos, estamos ahí para servirle al pueblo y trataremos de hacer las cosas correctamente, como se debe, con transparencia y con rendición de cuentas. El sector de Juncal, ¿qué esperanza puede cifrar en tener una representación en la alcaldía a través de Roldán? Pues la verdad hay muchas oportunidades porque ese sector siempre ha estado marginado, creo que es por segunda ocasión que tenemos en la historia representación y pues ahí vamos a estar para Juncal, todas las comunidades vecinas y esperamos hacer las cosas bien. Yo sé que es un reto muy grande el que vamos a asumir, pero primeramente Dios, que vamos a hacer un buen gobierno con la ayuda de nuestro Padre Celestial y fuera de ser regidores nosotros hemos hecho muchas cosas buenas y espero en Dios que en estos cuatro años sea lo mejor por este municipio. El papel que van a jugar ustedes como regidores liberales, ¿cuál va a ser en esta corporación? Ok, nosotros como regidores liberales, yo en lo personal, espero que Tomás Ponce sea, y yo confío que él es un buen alcalde, va a ser un buen alcalde y en las cosas positivas que él logre por este municipio lo vamos a respaldar. Primero, tenemos que tener la visión de ustedes, que haya una prensa independiente, una prensa que esté observando la realidad de lo que se planteó. Si hay transparencia, si la corrupción, como dijo hace poco el señor alcalde, se baja o se quita de un todo y que cada uno de los miembros presentados ahorita, porque este es un equipo, no solo son los regidores, sino este equipo que el ingeniero ha escogido para ponerlos al frente de la administración pública. Es un reto, creo que el primer año va a ser. Primero, tenemos que tener la visión de ustedes, que haya una prensa independiente. La jefatura, lo que existe es un departamento de ingeniería municipal en el cual se encuentra la jefatura de obras públicas y está también don Mario, que es el encargado del sistema de agua potable. Entonces, todavía no sé cuáles van a ser lo que me va a corresponder a mí ya como jefe de ingeniería municipal. Entonces, hay que esperar el lunes a reunirme con el ingeniero para que me diga realmente lo que me explique, cuál va a ser mis funciones y poder hacer lo mejor para el municipio. Un reto más de mi vida, como una actividad de un propósito y un reto para cumplir con las expectativas que tiene el ingeniero Tomás para hacer una buena administración en este periodo 2014-2018.